Más de 150.000 tallos han sido aportados por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores durante la feria. Este ha sido un aliciente para garantizar la continuidad del emblemático evento cultural de Medellín. Desde la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores Azocolflores nos hemos articulado con la Feria de las Flores 2020 para precisamente poder llevar alegría a todos los ciudadanos de Medellín. Es así como los miembros de Azocolflores, sus empresas afiliadas y otras empresas del sector floricultor han aportado más de 150.000 tallos para los diferentes eventos que se vienen desarrollando en la Feria de las Flores 2020. Las condiciones hacen de este un evento sin precedentes. Por eso Azocolflores incrementa esfuerzos con el apoyo de los productores de los tallos para así garantizar que la feria siga posicionada a nivel internacional. Hay que destacar que la Feria de las Flores 2020 es un evento importante reconocido a nivel mundial no solo por el desfile de silleteros sino por lo que marca en toda esta semana de alegría y fiesta para los ciudadanos de Medellín. Y por eso es que Azocolflores se vinculó precisamente como una apuesta de ciudad como lo ha hecho durante los últimos 20 años, apoyando a los silleteros, apoyando el desfile. Esta experiencia ha significado una oportunidad para reinventar la dinámica del mercado de flores apostándole a la inteligencia de mercados y nuevas oportunidades en el futuro.